Karol G revela detalles de su boda con el también reggaetonero Anuel. En una entrevista para el medio estadounidense Entertainment Tonic, la cantante contó cuáles son las tres cosas que no le pueden faltar en su matrimonio. Mi familia, un super DJ y mucha comida, aseguró la intérprete colombiana Karol G al referirse a los imperdibles de esta fecha tan importante en su vida y recalcó que tiene alma de gordita y por eso quiere que haya pasteles y pasteles por todas partes, carnes, pastas y dulces. También Karol G manifestó que quiere una boda simple, natural y pequeña e incluso no ha pensado en cosas específicas que quiera para ese día. Además, la pareja del reggaetonero Anuel dejó muy claro que no quiere que los invitados se sientan incómodos por si hay medios de comunicación o fotógrafos y por esto solo pide para ese día un momento muy discreto, solo con familia y amigos muy cercanos. En realidad, lo que más me importa es que la gente no se estrese pensando en qué se va a poner ese día o qué aspecto tendrá, si habrá unos fotógrafos, medios de comunicación que les hagan sentirse cohibidos a la hora de pasárselo bien, dijo la cantante.